artísticos solo solo círculo y yo pinto adentro pues son rayitas Toda la mascarina se hace más fácil. ¿El número de estos es predefinido? No. Ok. Aquí también puede ser una mascarina. Esas rayitas, por ejemplo. No. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? y 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